¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que hayan ganado un nuevo video de un nuevo video de reacción. Hoy vamos a ver dos videos cortitos que los dejo abajo en la descripción. Tanto el canal como el canal del queador o queadora, no sé si mujer o algo así. Como los videos, los links de los videos. Vamos a darle un chito humor negro, medio largo porque es cortito el video. Que dice así. Estaban tres locos en un avión armando jaleo. Y el piloto le dice al copiloto que vaya a ver qué les pasa a esos tipos. El copiloto se dirige a los locos y el rato vuelve a la cabina. El piloto le pregunta. ¿Qué hiciste para que se quedaran quietos? Pregunta el piloto. Les puse a jugar a la escuela y les mandé tareas. Cinco minutos después se vuelven a alborotar. Y el piloto le dice al copiloto. Ve a ver qué les pasa a esos tipos ahora. El copiloto se va. Regresa a los pocos minutos. ¿Y ahora qué hiciste? Les corregió sus tareas y como las hicieron bien, les abrió la puerta y se fueron a recreo. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. Está demasiado bueno. Bueno, vamos a ver el primero. Que es Nightmare Night. O sea, Noche de Pesadilla. Subtítulos, no sé si hay. No, no hay. Así que es el pedo. Listo. Ahí volvemos. Vamos a escuchar. Ok, ¿por qué se desplazan? ¿Estás bien? ¿Algo? ¿Algo? ¿No estás diciendo... Claro, es Harry. ¿Esto siempre está allí? ¿Qué ha..." ¿Qué? ¡No! ¡Espera que no están ahí! ¿Qué si no se celebran la noche de Nathmare Night? No me entiendo nada. Yo diría que esto sería un momento favorito en el año favorito. Y estoy bastante seguro si Flufflepuff no se pondrán bebidas libres. ¡Es probable que se ve en el mundo! Tal vez saldean... What the fuck... ¿Hola? Noche de pesadilla. No, returre, bol... ¡La concha de tu madre! ¡Me cagué todo! ¿Qué le pasó a la...? Me tampoco. ¿Cómo haces eso con tus ojos? Pegamento. Claro, se puso pintura en los ojos para la noche, para que brillen la noche. Con la escurridad. Qué carajo, bol... Bueno, el siguiente que vamos a ver es Masters of Pillows. Yo no sé qué será Masters of Pillows. Yo creo que Maestro de... ¿Por qué tanto odio, boludo? No, pará. Maestro de la... Comela. ¿Qué carajo? ¡No! De la... No, lo mató, boludo. Ese no es de... Ay, no me sale el nombre, boludo, de un juego. Ah, le chupo me voy a seguir tomando esto. ¡Oh! No, returre. ¡No! La cueva de diversidad. No. ¡No! ¡Se lo va a revelar! ¡No! What the fuck? ¡Hermano, returre! Así que nada, gente. Me espero que les haya gustado el video. Le den like, suscribanse, comenten. Síganme en todas las redes sociales que tenemos en la descripción. Compártanme en el video si es que nos vemos más. No se olviden de darle click en la campanita. Hacer notificado cada vez que sea un video. Tampoco de darle click acá. En el signo de exclamación con la video reacción anterior, la video reacción siguiente. Abajo en la descripción está la lista de reproducción con todas las video reacciones que hicimos hasta el día de hoy. ¿Qué más? También en la página oficial del canal con mods, mapas, juegos, bioreacciones, trucos, secretos, música, tutoriales, todo. Un montón, un montonazo de cosas. Así que nada, gente. Un saludo aquí un montón. Cuídense y bye. Chao. Chao. Chao.